Tú sabes no te puedo olvidar, si te veo yo no puedo respirar No hay nadie que no puedo separar, nunca piense que se va a enamorar Tú la única de nadie es el comparar, sola contigo quiero explorar Venga mami yo no quiero respirar, beba diga no me quieres abordar Beba, tú te imaginas, tú y yo en la cámara, te pongo a volar, te pongo a gritar, hasta que salga el sol Beba, tú te imaginas, tú y yo una isla viva, besando, tocando, sexo en la playa, hasta que salga el sol Beba, tú te imaginas, tú y yo una isla viva, besando, sexo en la playa, hasta que salga el sol Beba, tú te imaginas, tú y yo una isla viva, besando, sexo en la playa, hasta que salga el sol Beba, tú te imaginas, tú y yo una isla viva, besando, tocando, sexo en la playa, hasta que salga el sol Beba, tú te imaginas, tú y yo una isla viva, besando, tocando, sexo en la playa, hasta que salga el sol Beba, tú te imaginas, tú y yo una isla viva, besando, tocando, sexo en la playa, hasta que salga el sol Beba, tú te imaginas, tú y yo una isla viva Beba, tú te imaginas, tú y yo una isla viva